Mi invitado de hoy, Pedro Casca, orientador general de Bebé y Colombia, donde está la marca Tostado. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Capital Noticias. ¿Cómo están? Fabiola, se preguntarán algunos televidentes qué precios tienen los productos, de pronto no conocen las tiendas y tienen una familiar gordita y quisieran comprar. Hablemos de precios, nos van a robar unas imágenes, hablemos por ejemplo de precios de blue jeans. ¿Qué cuesta un blue jeans en Bailagorda Fabiola? ¿Qué cuesta una blue jeans? En las últimas horas, fueron capturadas dos personas que estarían involucradas en el ataque con fuego a dos uniformados de la policía. En ese momento mágico, aparte del primer momento donde grabó su primer LP, y ya se dispara como Darío Gómez, el rey del despecho. El proyecto de Transmilenio por la Séptima se viene estructurando desde hace más de dos años y comprende la construcción de una troncal. ¿Usted cómo compara la habilidad de ser empleado, esperar un salario, las quincenas, y hoy un gran líder de una gran empresa colombiana? Quiero tocar un tema que usted acabó de tocar y es que los precios para algunas personas, este bolso es caro, de pronto los zapatos son caros. ¿Qué decirle a aquellas personas que se enamoran de sus productos pero que finalmente de pronto no los pueden adquirir por X o Y motivo? En horas de la tarde, las autoridades cerraron la avenida calle 26 a la altura de la entrada peatonal de la Universidad Nacional, luego de que estudiantes se enfrentaran con el escuadrón antidisturbios. No dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu voz interior. Aparte de usted grabar como solista, autor de letras parranderas o de despecho, usted quiso crear su empresa, Discos Dago. ¿Por qué? ¿Y quién le dijo, oiga, cree su propia disquera o fue una idea suya? ¿Cómo nace esa empresa? No, no, no. Las autoridades dieron un nuevo golpe a los carteles que trafican sustancias estupefacientes en el centro de la ciudad. En las últimas horas fueron ocupados varios bienes en los que se almacenarían y venderían distintos tipos de droga. ¿Cómo compara usted al empresario de hoy con el empresario de hace 50 años? ¿En qué ha cambiado el empresario colombiano? Los cuadrantes de la legalidad. En esta iniciativa trabajan la policía fiscal y aduanera y los representantes de los anandrecitos para hacerle frente al contrabando. El objetivo, crearlos para erradicar las mafias que mueven el comercio ilegal de mercancías. Y yo quiero hacerle una pregunta para empezar muy diferente a la que le han formulado siempre que usted cuenta su historia. ¿Hoy se siente realizado con todo lo que veo a mi alrededor? Renunció el presidente de Avianca Holdings, Hernán Rincón, tomó la decisión de retirarse de la compañía de Avianca a partir del próximo 30 de abril. ¿Cuál es esa recomendación para los emprendedores, para los pequeños empresarios que nos están viendo y que quieren arrancar con su proyecto de empresa y aún no se deciden? La propuesta que representantes a la Cámara por Bogotá presentaron ante la Secretaría de la Cámara tiene como fin hacer que las alcaldías locales sean más eficientes y cercanas a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y los espero en una próxima emisión de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Soy Carlos Grosso, hasta la próxima.